Bueno, pues hola a todos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a StarCraft 2. Hoy estamos en un evento en directo, señores, un evento en directo con el mejor jugador protos que hay en Europa, el señor Showtime, que lo tenemos en la parte, me hace muchísima ilusión, tíos, estoy enfermo y llorando a la vez, porque digo, joder, troncos, es que es increíble, no sé, me emociona mucho ver a un jugador así en mi stream. Estamos en la sala con él y tal, no sé, me flipa, tíos, me flipa. Tenemos aquí a Showtime como protos de color rojo, mientras que tenemos en la parte inferior izquierda a nada más y nada menos que Sinner, un jugador de ARRAN de 6000 de MMR, Grandmaster, mexicano me parece que es, no lo sé seguro, pero es quien lo sepa que lo deje en la caja de comentarios. Así que amigos, hoy tenemos una partida de un alto nivel y, por supuesto, con el nuevo parche de balance, porque esto es en directo, o sea, no estoy cogiendo una repetición, lo estamos grabando directamente, pues bueno, en mi stream. Pido perdón por mi voz, estoy fatal de la garganta, así que bueno, voy a hacer lo que pueda, señores, voy a hacer lo que pueda, pero bueno, de momento tenemos aquí directamente a Showtime que se va a hacer un poquito de scout y vamos a ver cuál es el juego de Sinner, Sinner es un jugadorazo, tíos, juega muy bien. Claro, no está al nivel de Showtime, probablemente, ¿no? Pero, ojito, ¿eh? Le podría dar alguna sorpresa a lo mejor, ¿eh? Le podría dar alguna sorpresa, señores, aquí llega directamente la primera sonda a tocar los huevecitos, como debe ser. Tenemos una segunda barraca, cosa que no está viendo, si os dais cuenta, no está viendo Showtime. Y, bueno, va a intentar, entre comillas, sorprender a los jugadores protos. Vamos a ver por qué van a salir reapers de 3 en 3, ¿eh? Reapers de 3 en 3, señores. Claro, no hay expansión, entonces ahora mismo el jugador Showtime te huele a alguna historia rara. Vamos a ver cuál es la primera unidad que saca Showtime, supongo que una adepta, perfecto. Y son 3 reapers en camino, junto con el 1, va a tener un total de 4 reapers en la expansión, sale. Y Sinner, como veis, muy concienzudo, ¿eh? Muy concienzudo, sabe... Sabe que no puede dejar que le scoutee. Oh, Dios. Ok, vamos a ver, vamos a ver qué hace con estos reapers. Vamos a ver si consigue hacer el daño que necesita realmente... Que necesita realmente, macho. Vuelvo a decir, muchísimas gracias a la Bond Community. Gente, sois la hostia. Que lo sepáis. Walla, Naxos, Gonzalo, Spook... O sea, todos, tíos. Sois increíbles. No va a conseguir hacer demasiado daño, si os fijáis. Y bueno, los 3 reapers se han muerto. Acaba de poner muy por delante ese bien, un oracle. Igualmente ha escauteado. No está mal, el asuntillo. Y ya se vienen las torretas. Es increíble que diga esto. Pero, amigos, esto es... Estamos en directo. Estamos en directo. Me parece increíble, tíos. Muchas gracias. Repito, Bond Community, sois la polla. Ok. Pues como veis, seguimos aquí adentrando a nuestras adeptas. Van a buscar hacer ahora el daño. Claro. Tú me atacas con los reapers. Y ahora llega el momento de que yo haga lo mismo con estas adeptas. Si os fijáis, han perdido prácticamente ya los mismos obreros. Y bueno, ahora sí que hoy podemos decir que tenemos un europeo, Showtime, contra América Latina unida. Señores. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a descubrir... Vamos a descubrir si efectivamente son capaces los latinoamericanos de ganar a Showtime. Obviamente está en desventaja porque este es un jugador profesional. Pero bueno, veremos a ver si lo consiguen. Entonces, pues bueno... Por cierto, para quien no lo sepa, alemán, ¿eh? Jugador alemán. Jugador alemán. Y también quiero deciros... Me gustaría decir una cosa. O sea, que sepáis que este evento es gracias a la Bon Community, pero en el sentido de que le han hecho incluso un contrato. O sea, quiero decir que se lo... ¿Entendéis lo que significa, no? O sea, porque quiero que le demos valor. Quiero que le demos valor a esto. Es que esto es increíble, ¿vale? Entonces, pues bueno, que lo sepáis. Bueno, como veis, los marines son bastantes marines. ¡Se vienen Carrier! Saliendo directo a Carrier. Showtime está saliendo directamente a Carrier. No me lo creo. O sea, contraterran a Carrier. ¿Qué me estás contando, tío? Va a dar espectáculo, amigos. Va a dar mucho espectáculo a este señor. Se vienen unos cuantos marines hacia adelante. Tenemos aquí una batería de escudos. Perdón, una batería. Una trampa de stasis que, bueno, que le está esperando. Y se viene Rus de papayas voladoras. Rus de papayas voladoras. Increíble, señores. Maravilloso. Maravilloso. Le tira un poquito de scan. Sabe que no tiene tercera. Está haciendo Carrier a dos bases Showtime. Carrier a dos bases. ¿Pero me estáis vacilando o no? Esto es un vacile. Esto es un vacile, señores. Lo que pasa es que la contra... La contra de lo que está haciendo Showtime... Son precisamente los marines de Sinner, ¿eh? Ojito, vamos a ver espectáculo. Aquí da igual quién gane, señores. Lo importante es ver espectáculo. El ejercitazo que tiene Sinner no es ni medio normal. También te lo digo. Bueno. Uf. Bueno, no quiere que le pase nada a la tercera base de Showtime. Como veis, va bastante tarde. Y me sorprende, tíos. Me sorprende que tiene ya los cuatro Carrier a dos bases. O sea... No sé. Igualmente, digo, yo creo que tiene muchísima ventaja el Terran, ¿eh? Da igual que se llame Showtime. Esto es imposible que lo gane. Tengo la sensación de que es imposible que lo gane. Tengo la sensación. Porque... Porque, chicos, como... Porque es la contra directa. Los marines con Steampunk. Es verdad que tiene seis Carrier y que tiene ya el más uno. Es de coña, ¿eh? Esto lo hacemos nosotros en el ladder y nos ponen finos, tú. Ojito, ¿eh? Ojito, ojito. Ojito que empieza a perder las adeptas. El señorito Terran. Mirad cómo pegan estos marines, señores. Cómo se iluminan las caras con esos rifles. Bueno, la partida sigue avanzando. Tercera base, llave muy bien colocada. 63 obreros contra 59 de Sinner. Sinner está también muy bien en la partida. Ese pilón le va a dar la visión que necesita realmente. Y tenemos por aquí, como veis, marines defendiéndose perfectamente, ¿eh? Son cuatro Carrier. No me puedo creer lo que estoy viendo, tío. Es que no lo creo. Root de Carrier. Venga, no me jodáis. Bueno, por aquí se viene un destacamento de marines para intentar hacer daño a la tercera base. Tenemos ya baterías de escudo. Y fijaros en el control de mapa igualmente de Showtime, que todo el rato quiere saberlo todo. Espero que no se escuchan mis toses. Es que me dan de repente y no me da tiempo a mutear, tíos. Bueno, tiene que ir a la defensa. Vamos a ver si lo consigue. Llega directamente aquí. Ojito que tenemos un engaging muy importante también en la parte sur. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Damas y caballeros, vamos a ver qué ocurre. Porque esto se parece complicado. Tiene que ir a defender con las carreres, pero las carreres son bastante lentas. Y consigue la defensa. Se mueren unos cuantos marines. Mientras tanto por aquí tenemos, como veis, Pues bueno, al Terran, macho, ¿cómo controla todo, tíos? ¿Cómo está controlando con pilones y con todo, eh? Increíble. Está pareciendo maravillosa la partida, tíos. Pero maravillosa, eh. Muchas gracias a todos por estar por aquí por el stream, eh. Os animo a que compartáis el directo, tíos. Por Facebook y por WhatsApp y por donde podáis, tíos. Y que le deis al like también. Ojito que son muchísimos. Pues fijaros los marines. Cómo acaban con los interceptadores. Usted tiene fanas carga. Es lo que necesita. Y aquí tenemos, fijaros. Está todo el rato intentando defenderse igualmente. Fue cierto que se ven dos medas. Lo ha visto Toby. Lo ha visto perfectamente. Soutime, aquí tenemos el engage principal. Y con tres carreres se va a defender también de la main. Increíble, tío. Qué control de mapa tiene, tíos. Qué control de mapa tiene Soutime, señores. Es que es la clave de todo, tío. Es la clave de todo. Pero bueno, Sinear tiene cuarta base. Cuarta base. Cuarta base. Oh, mama. Esta es la clave. Esta es un poco la clave. Para frenar directamente a los marines, ¿no? Las tormentillas. Vamos a ver si da tiempo a sacarlas. Ahí se rompen las medevac. Y le va a dar tiempo a tenerlas. Tenemos el más tres de ataque de las carreres en camino, señores. De dos hostias mata, ¿eh? Con el más uno. Mata de dos golpes a los trabajadores. Interesante. Interesante. Bueno, mientras tanto, señores. Tenemos a Soutime haciendo lo... Que ya ha terminado ya de hacer carreres. Si os fijáis, ya no salen más carreres, ¿eh? En total, ¿cuántos hay? Tenemos ocho en total. Oh, mama. Ojito con esto. Ojito con esto. Ojito con esto que le pilla. Tiene que cancelar este nexo. No lo consigue. Cancelar y vamos a ver qué ocurre. Van a llegar las tormentas. Y esto podría ser peligroso. Aquí estás perdiendo bastantes obreros. Tiene que tener paciencia igualmente. Soutime, que tiene un gran ejército. Madre mía, madre mía, señores. Madre mía, esas tormentas que son temibles en estos momentos. Oh, mama, los fantasmas. Los fantasmas. Mucho cuidado que tiene bastante fantasma, ¿eh? Bastante fantasmilla. Vamos a ver si lo consigue. Madre mía, esto está en el filo de la navaja. Oh, mama, esa mina. Dios, esa minazo. Uh, ese High Templar se muere. No le quedan muchos High Templar nuevo. Increíble. Increíble. Mirad el pedazo de ejército que tiene Sinner, ¿eh? Es una locura de marines lo que tiene. Una auténtica locura, ¿eh? Es increíble, tíos, que haya conseguido salir a Carrer y no se haya muerto el poder por otros. Aún, la verdad. Tenemos aquí cuarta base. Tenemos aquí quinta base. Mientras tanto, fijaros que ahí se viene aquí directamente otro engage muy importante. Ojo, que ahí los Carrer podrían morirse. Se van a morir. Se van a morir. Tienen que ir al refugio del desfiladero. Mueren dos de las Carrer. Y aquí tenemos un super dropazo, compañeros. Un super dropazo que no sé si va a conseguir defenderlo. Yo creo que esto puede ser en cualquier momento GG, ¿eh? Yo creo que Sinner podría ganar a Showtime. Yo creo que sí, señores. GG o un mama. Ha intentado otro rush de Carrer a dos bases y no le ha terminado de salir. Los Carrers no son muy buenos para jugar contra Terran. 1-0, señores. Qué buenísima partida. Qué buenísima partida, señores. Qué buenísima partida. Bueno, amigos, pues hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, ya sabéis, un like, fuerza y honor. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.